Tío 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 Acá arriba O acá te estoy Punta Arriba Retírese para allá Punta la cerveza Punta la cerveza ¿Quieres una? ¿Para cruda? ¿Hasta cuándo? Ah, fuimos hasta los ángeles ¿Qué onda, tío? ¿Qué onda, tío? ¿Qué onda, tío? Que onda Tío ¿Qué onda, tío? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, tío? Capitán de восco ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Heremos! ¡Pテmp! ¡Sergan, erangan! ¡Escuto! ¡Voy a god rested! ¿Por qué? ¡AOL! Sigue aquí ahora extraordinarily? ¡Cómo se pide hacer esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!